sinceramente cuando hicimos la modificación del auricular de airman que por cierto pueden ir a verla aquí no fue fácil porque gracias a estas dos patitas puede ser fácil de colocar en un set separa solo el problema es que tengo otro auricular medio roto no pregunten por qué y lo ponía en diversos lugares por ejemplo lo ponía acá bueno ahí no era muy bueno así que lo ponía también aquí o también lo ponía aquí si en la almohada pueden creerlo hay que horror pero en fin no encontré un buen lugar sin embargo eso ahora cambio porque pensé cómo podemos hacer un soporte para auriculares de videojuegos y salió esto y si quieres hacer tu propio soporte auricular de lanza guisantes quédate hasta el final del vídeo y por cierto se arma la fiesta muy bien empecemos desde el inicio el primer paso que vamos a hacer para hacer el soporte será conseguir una pelota de tergopol y ahora sé sé que estamos en cuarentena pero yo está ya la tenía yo les recomendaría que si van a un lugar a comprar insumos básicos y hay una librería bueno lo compren ahí pero no salgan de casa quedate en tu casa en fin lo que vamos a tomar ahora será este vaso de plástico y lo vamos a recortar porque hay que achicarlo ya que va a ser la boca de la planta justamente así que como ven corte unas partes más o menos así la clave es acortar lo más posible la boca para que quede de la forma correcta primeramente pegaremos la pequeña parte de abajo de la base y luego pegaremos esta sobre ella bien como ven ya pegué la parte de la primera boquilla ahora simplemente tomar el plástico y haré esta forma para que se abra lo más posible y pueda meter la otra parte de la boca que será el disparador de lanzaguisantes demonios eres realmente un genio una vez que se esté pegado a la boca quedó algo así tiene una ligera inclinación hacia arriba que me permite como que mejorar el soporte soy fe de que no está exagerando de verdad si bien es cierto que este plástico es fino le puse mucha silicona adentro y en los bordes para hacerla más dura y resistente y que aguante el peso del auricular pero qué buena idea lo que haremos ahora será con una virome trazar una hoja que será la primera hoja que está detrás del lanzaguisantes así que hagan una hoja simplemente así adorable y luego la recortaremos esta hoja la doblaremos un poco por el lado del medio y será la que irá pegada atrás pero aclaramos que aún no la peguen bien ahora simplemente vamos a tomar palitos de helado que se guarde del verano son expertos expertos y lo que vamos a hacer será es tomaremos seis palos tres de cada lado y los pegaremos entre sí ojo tenemos que pegarlos no uno sobre otro sino uno en el medio dejamos el segundo así como muestro aquí con una ligera inclinación hacia arriba por así decirlo y de esta forma hay que pegarlos porque porque así podremos conectarlos mejor y serán la base del soporte que será el soporte del soporte del auricular lo sospecha desde un principio bueno estoy poniendo que a silicona como ven y pegamos el palito así de esta forma no uno sobre otro sino dejando el del medio más largo que los demás a que podamos pegarlo al otro y así el soporte es más grande pegamos un soporte junto con el otro y así queda el palillo un dato importante que me olvidé teníamos que cortar el palillo de arriba cortarlo un poco para dejar más espacio del medio libre perdón bien ahora haremos un cuadrado de 19 centímetros por 19 centímetros y este paso hacia el cuadrado debemos hacerlo dos veces en dos planchas de cartón bien entonces para hacer el efecto luz rgb tomaremos un cable usb y un led que pueden sacarlo de los juguetes tienen leds en el pecho pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar el cable rojo es positivo el negro es negativo así que bueno yo aquí simplemente lo hace pero hay que soldar el cable rojo la pata más larga y el cable negro la pata más pequeña si el led de ustedes no es rgb les recomendaría por una resistencia para que no se funda el buen servicio bien ahora comprobaremos si funciona y efectivamente funciona bueno mi cable osb no es tan bueno así que si hay una falla por el cable no es por cosa mira con la cara que te mira con eso de ser chamuyo mira una vez que se hayan soldado bueno técnicamente no ya lo tendrían que haber soldado lo que vamos a hacer será lo siguiente en la base del cartón la base del cartón voy a pegar este cable a la mitad en un extremo de la plancha esto para que la luz se refleje muy bien en todo el cuadrado que va a hacer porque la base va arriba y la luz se va a ver reflejada y bueno va a quedar mejor así que aquí hay que hacer unas como unas columnas cuatro columnas en los cuatro extremos del cuadrado para que así podamos colocar la plancha encima así que ahora peguemos el cable pongamos las cuatro columnas de la altura que ustedes quieran yo haré una altura de un centímetro y pegamos la base encima una vez que ya tengamos hecho como ven ya está bien hecha todo ahora para hacer la decoración de aquí para que difumine la luz pensé en usar silicona pero sí que mejor no vamos a usar esto marcos qué demonios es eso esto amigos lo que es es papel para calcar si está bastante difuminado y bueno difumina la luz bastante bien lo que vamos a hacer con esto será cortar unos trozos y primero lo pegaremos aquí abajo y luego aquí arriba de esta forma cubriendo esta parte así y lo haremos ahí ahí y ahí bueno como ven así como quedó le hice el agujero ahí en medio del cartón para que pudiera entrar el palo que sostendrá el soporte lo que vamos a hacer ahora será agarrar un trozo de goma eva ojo ojo esta goma eva en realidad no sé cómo se llama pero parece goma eva de césped o sea tiene como unos pelos que le hacen parecer un césped pero en realidad no sé cómo se llama si usted si tú sabes cómo se llama esta goma eva déjalo en los comentarios muy bien lo que vamos a hacer será que haremos un mismo agujero en el medio tal como tiene la plancha de cartón y a este paso ojo si tú tienes un cargador portátil hace este paso si no lo tienes en no lo hagas fácilmente bien lo que voy a hacer ahora es que como quiero que el soporte auricular también sirva para cargar el auricular voy a hacer esto como aquí tengo un cargador portátil agregaré con una especie de madriguera el costado del soporte para cargar el auricular lo marcaremos en la goma eva y cortaremos ese trozo hacemos una pulsa acá para recordarte que le des like al vídeo que te suscribas y que me comentes abajo qué otras ideas o props de videojuegos quieres que hagamos en el canal muy bien una vez que ya está cortado como ven está así ya podemos proceder a pegar la goma eva no el cargador portátil lo que vamos a hacer será con un poco de cartón gris una base para este amiguito usa el cargador no así que lo que voy a hacer será lo siguiente marcaré cuánto mide el cargador portátil lo que voy a hacer será unos trozos de cartón de la misma altura que el cargador un poquito más grande para que pueda introducirlo y sacarlo cuando yo quiera de esta forma no quedará pegado y podré sacarlo para cargarlo son menos así es lo que hice no sé si logré entender bien lo que quería decir pero bueno es así como ven calza perfectamente el cargador portátil y las paredes de cartón son un poquito más grandes que él entonces ahora colocar el techo son un poco más grandes porque así me es más fácil de sacar porque si fueran del mismo tamaño bueno sería difícil de sacar lo que vamos a hacer ahora será pintar ojo acá tendrán que pintar con pintura marrón pero no tengo pintura marrón así que utilizaré pintura negra yo no soy rico soy un pobre con dinero pero seguramente dirás marcos porque vas a pintar la base si vas a pegar la cosa esa de foamy encima por qué porque nunca queda perfecta por eso como ves hay bordes en los que se ve el cartón porque no quedó perfectamente pegada la goma eva entonces las partes negras sirven como que para tapar y que no se ve el cartón pero bueno como ven quedó bien aquí está el agujero para colocar el soporte y lo que vamos a hacer ahora a como demonios pasó esto no es broma ok ok les voy a explicar una vez que ya tenía todo esto simplemente usé papel maché y lo cubrito de papel maché para sacar las imperfecciones y luego lo pinté con pintura verde es un verde lima así quedó verde de planta esto es lo que ustedes tienen que hacer bien ahora lo que voy a hacer será los detalles de la planta primeramente marcaré con una pluma los ojos pero primero pintaré la boca la boca va de negra así que tomaremos pintura acrílica o pémpera negra y pintaremos la boca del lado adentro obviamente muy bien procediendo lo que sería el palillo seguimos con los detalles vamos a hacer esto estos palos de picolé no queremos que queden así porque en sí ni siquiera parece una base de una planta así que lo que haremos será lo siguiente tomaremos una hoja de papel y enrollaremos así todo el palito formando una especie de tubo lo vamos a enrollar justamente con la hoja la parte 1 y la parte 2 pero la parte 2 vamos a dejar libre la parte está del palito que dejamos fino porque eso irá encastrado dentro de la planta bien como verán aquí cubrimos totalmente todo el palillo ahora quedó muchísimo mejor como es redondeado queda bien y como ven dejé unas partes de los bordes o sea en los extremos aquí en el extremo más chico dejé una parte para pegarlo a la base y en el extremo otro no dejamos nada ahora lo que vamos a hacer será los detalles así que con una virome una pluma dibujaremos los ojos para proceder a pintar los después bien como ven aquí pintamos de otro color sí pues decidí hacerlo de otro color o sea no es el mismo verde que la planta es un verde más verde vamos a pegar este palo a la base y ojo puede mover si se puede mover lo que yo voy a hacer para asegurarlo bien bien es cubrir con silicona toda esa parte y luego con un poco de porcelana fría cubrir los bordes como ven aquí en la parte de abajo corte un trozo de cartón y le puse porcelana fría como les dije para que la base quedara muchísimo más fuerte porque hacemos este paso porque posiblemente depende el peso de los auriculares ustedes el soporte no aguante el peso total entonces lo que vamos a hacer será ejercer muchísima fuerza en la base o peso para que no se caiga el auricular que le pasa en la cabeza una vez hecho eso seguiremos con los detalles de la planta así que ahora tomaré pintura o témpera blanca y lo que voy a hacer será hacer los detalles de los ojos como ven el ojo lo pintamos de negro completamente y en las fotografías del videojuego tiene como un brillo blanco en los ojos así que pintaré esto como se muestra en el vídeo y ya para ir terminando con el tutorial vamos a hacer las hojas que hay que poner en la base así que tomaré un trozo de goma eva lo doblaré a la mitad y haré la mitad de una hoja aclaro que la hoja debe ser bueno una medida bastante grande por así decirlo claro no más grande 19 centímetros pero más grande que la hoja que habíamos hecho anteriormente la recortamos y hacemos en total cuatro hojas y cuatro hojas de este tipo y las recortamos una vez que las cuatro hojas ya estén cortadas lo que vamos a hacer será añadirle un poco de detalle que tienen y después que añadimos bueno justamente los detalles que tiene una hoja vamos a engomar para eso tomaré cola o bueno plasticola y lo que voy a hacer será ponerle un poco y con un pincel pasar ahora pintamos las hojas no del mismo color de la planta sino de otro color otro verde para que así resaltar bien los detalles una vez que las hojas estén listas doblaremos un poco para darles un mejor detalle doblaremos las cuatro y después las abriremos una vez que las hojas ya estén listas pegaremos las cuatro en la base y ojo las debemos pegar como una equis no una al lado de la otra no las pegaremos como si fuera una equis para cubrir mejor y bueno no sé como un poco más de detalle pero si las pegan en forma de equis a las hojas sobre el palo y miren qué adorable me encanta la planta pero bueno en fin recuerden que les había dicho que aquí atrás iba una hoja así que pegamos la hoja pequeñita que está pintada de otro verde como les había dicho aquí atrás y por cierto vamos a mandar saludos a los que llegaron temprano así que un saludo para isa reds que yo también te quiero a ti bro fresco capo llegaste temprano el facu ade gracias por tu comentario y franchiti un saludo para ti que también llegaste temprano una vez ya ha hecho todo lo que vamos a hacer será que recuerdan que habíamos dejado este palito de picolea afuera colocamos el lanzaguisantes dentro de él y si quieren lo pueden pegar con silicona abajo para reforzarlo pintamos la parte de abajo que habíamos pegado con silicona con verde y así queda nuestro soporte de auricular y así queda nuestro soporte de auricular ¡Gracias!